Yeah, yeah, yeah Vamos a retirar mis amigos Saludando a nuestro amigo Rony Muchísimas gracias A Disco Youssy Oh Sube, 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 sube Por favor Yeah, 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 yeah Ah, 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 ah Vamos, vamos, vamos Dale, dale Cerquete a mí Cerquete a mí Un poquito Te quiero sentir Youssy, youssy Dame un cantito Acércate Te necesito Te necesito Quiero contigo Quiero contigo Bailar meadito Suba Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam La toco y pam, 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 pam Bailando la toqué Y ella se dejó Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Dile, dale, mami Mó dime, nene, canta la rumba Nene, zumba Tú lo que quieres es una funda Tienes rama, deje funda Nene, zumba Vamos, mientras, ante todo Juegos, tomas Y con su compás Y el que le va del рай Modelame del рай No se lo viene del sitio Y con usted ya no hay Cuando lo quieres Youssy Acércate a mí, un poquito, te quiero sentir, dame un cantito, acércate, te necesito, quiero contigo, bailar pegadito, suba Bailando la toqué, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam Este menor que usted, la quiere conocer, con su forma de actuar, me va a enloquecer, me siento en mi soñar, me encarició su piel, me quiero compasar Yo, no me importa que usted sea mayor que yo, que hoy la quiero en mi cama, y no malinterprete mi intención, si no aguanto las ganas, por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama, si no está dispuesta ya dímelo, que si no aguanto las ganas, lucha al ser No me importa que usted sea mayor que yo, oye, te quiero aquí que te hagan mil amores, yo creo en el destino, oye, tú sabes que él no tiene sus razones Eres mayor que yo, oye, tú sabes que él no tiene mil razones, yo creo en el destino, oye, tú sabes que él no tiene mil razones Vamos, 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 dejamos donde el plano, vamos a cerrar la cantera, para acabar con mi calle, ya te mire y te inspiras de nuevo, pero tú no haces nada, dime por qué, por qué Así que ella vuelve la folia, su carro la folia, y rum, mi voz, ella se come la brilla, llega a la disco y todo el mundo se lo guía, su rea, cuando quiero un beso y se batía Eso, beso, porque se come con queso, eso es un proceso, suelta, eso es malo peso, tú sabes que ya que mi voz quiere beso, nunca me quiera hueso, amasando mi hueso Claro que la puerta que tú eres tremenda gata, con pata, con pata, con pata, hey Amasa, póngase la bata, te escopo donde elante, te bota por la culota y frío No importa que usted sea mayor que yo, que hoy la quiero en mi cama, y no malinterprete mi intención Es que no aguanto las ganas, por eso he venido a decirse el no Que hoy la quiero en mi cama, y no te dispuesta ya dímelo, es que no aguanto las ganas No chance Seguimos, seguimos